Hola que tal amigos yo soy Luis Olivet y bienvenidos a mi canal Robo High Tech Les traemos una mini CNC plotter la cual está impresa en 3D Y como siempre tratamos la manera en todos los proyectos mini De utilizar piezas que sean fáciles de encontrar para ustedes Espero disfruten el ensamble y por favor si te gustan mis videos Suscríbete, dale like y comparte En la descripción podrás encontrar todos los enlaces que contendrán Todo lo necesario para que tú mismo puedas armar tu propia máquina Un tremendo abrazo y comenzamos ¡Suscríbete, dale like y enresteña! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo primero que tenemos que hacer es descargar el Arduino IDE para poder cargar el firmware dentro de nuestra placa nano. Para ello vamos a ir a la página oficial de arduino.cc, nos vamos acá a software, luego a download y acá en download vamos a seleccionar este de acá que es un instalador Windows 7. Y luego dar, si queremos contribuir con la página Arduino IDE podemos dar aquí en contribuir y descargar o bien únicamente darle just download. Yo ya no lo voy a descargar ya que ya tengo instalado el Arduino. Entonces vamos a proseguir. Lo primero que no lo descargue nos va a venir en un comprimido y este lo tenemos que descomprimir en una carpeta cualquiera. Por ejemplo acá yo ya lo tengo descomprimido y de todas las carpetas que están acá la que más nos interesa es la carpeta llamada GRBL. Entonces, damos clic derecho en ella, le damos copiar, luego nos vamos a documentos, arduino, librerías, clic derecho en un espacio en blanco y le damos pegar. Entonces, en este caso a mí me salta el cartel de que deseo reemplazar los archivos porque yo ya lo tenía hecho. Una vez hecho esto, si ya tenían ustedes abierto el Arduino IDE, por favor ciérrenlo y lo vuelven a abrir. Esto porque si lo hacen con el Arduino IDE abierto no le va a cargar de inmediato la librería. Entonces, tenemos que ir a archivo, ejemplos y buscar la librería GRBL. En este caso está aquí y abrir el archivo GRBL Upload. Después de haber hecho esto, vamos a proceder a conectar la placa Arduino. Y una vez conectado, a ustedes tendrán que ir al menú inicio de Windows, darle clic en administrador de dispositivos. Y acá donde dice puertos, com, les va a aparecer que puerto es el que tiene seleccionada su placa. En este caso yo estoy utilizando una versión de Arduino que es de China. Por lo tanto, el controlador para USB es el CH340. También se lo voy a dejar en la carpeta que les voy a subir para que lo puedan descomprimir. Y el driver se instala con este archivo que se llama Chaser. Lo ejecutamos, le damos a instalar, esperamos un par de segundos. A ustedes les debería aparecer ahí como puerto no reconocido o tal vez les instale algún driver con otro nombre o algo. Pero al final lo que buscamos es de que nos aparezca USB Serial CH340. En este caso, a mí me dio el COM4. Ya sabiendo que COM es el que tengo, voy a herramientas, voy a placa, voy a Arduino Boards, selecciono Arduino Nano. Después me voy a herramientas, luego me voy a procesador, muy importante esta parte. Actualmente están sacando una versión del nuevo chip ATmega 328P. Pero en este caso yo tengo el bootloader, una placa que tiene un bootloader antiguo. Entonces seleccionamos All Bootloader. Luego nos vamos nuevamente a herramienta y seleccionamos el COM4. Luego, acá no hay que modificar absolutamente nada, basta con darle clic en subir. Este proceso puede tardar de 1 a 5 minutos, así que hay que esperar con paciencia. En este caso ya está subido. Podemos cerrar ya el Arduino IDE. Y ahora vamos a descargar una herramienta desde Google que se llama Universal Codescender. Este se puede descargar desde su página oficial que está dentro de GitHub. Pues vamos a Download, a Download Page. Y acá nos aparecen dos tipos de versiones. La primera versión es la clásica, pero a nosotros nos va a servir un poco más lo que sería la versión en plataforma. Descargamos la última versión Nightly, que esas son las versiones que van con más modificaciones. Le damos clic a ella y se nos va a descargar automáticamente. Lo que se descarga no es un archivo instalable, sino que solo basta con descomprimirlo. Y algo muy importante es que tenemos que instalar Java en la versión 8, en adelante. Entonces, únicamente vamos acá y le decimos que queremos descargar el Java para Windows y lo instalamos. Después de haberlo descargado y descomprimido la carpeta, nos va a aparecer esta carpeta UGS Platform. Yo igual, como les digo, en el comprimido que les voy a dejar en la descripción, van a estar toditos los archivos. Para que no tengan que andarlo buscando de página en página, pero es bueno que sepan de dónde proviene. Entonces, abrimos acá, luego nos vamos al Bing. Y por último, nos vamos al UGS Platform. En mi caso, yo utilicé el de 64 bits, ya que mi máquina trabaja con 64 bits. Esperamos un rato. Antes de tocar nada, tenemos que configurar nuestra máquina. Para ello, nos vamos aquí a Machine. Luego seleccionamos en Setup Wizard. Y acá vamos a configurar unos pequeños parámetros. Primero, el firmware que estamos trabajando es el firmware GRBL. Luego, los baudios de nuestro puerto, o sea, la velocidad de comunicación serie, es de 115.200. Y por último, el puerto de comunicación es el COM4. Le damos Conectar. Y al darle Conectar, nos va a reconocer la placa que tenemos y nos va a decir la versión que tenemos. En este caso, es una de las últimas versiones. Luego acá le damos en Next. Luego, acá en Import Settings, es por ejemplo, que yo pueda exportar y compartirles a ustedes la configuración. Pero no lo hago, porque cada máquina, aunque parezcan iguales, aunque tengan los mismos tipos de motores, las mismas cosas. Muchas veces las configuraciones no son iguales. Eso pasa mucho también en la impresión 3D. Que si tengo dos impresoras Sender 3 Pro a la par, no funcionan exactamente igual y hay que calibrarlas de diferente manera. Ahora, acá nada más damos Siguiente. Acá es muy importante, porque este paso es el que nos va a ayudar para nosotros ver si conectamos correctamente bien los cables. Entonces, para no estar conectando y desconectando, nos da la opción de poner en reversa la dirección. Acá le vamos a dar un clic en el X más, para ver si hay movimiento en el eje. Y como nos podemos dar cuenta en la otra cámara, si hay un movimiento leve hacia el lado derecho, quiere decir que hacia el eje positivo. Y ahora vamos a probar el eje Y para ver si también tenemos un movimiento. En este caso, lo voy a hacer en el negativo, porque tengo el cabezal hasta el borde. Si le doy en positivo, lo que voy a conseguir es de que se me salga el cabezal de donde debe de ir. Entonces, si nos damos cuenta, hay movimientos en ambos. Y ahora vamos a ver si el eje Z me levanta o me sube el lápiz. Y si nos damos cuenta, si hay movimiento, al darle más lo levanta y al darle menos lo baja. Por lo tanto, podemos decir que está perfectamente bien conectado. Pero si en dado caso, al darle en el más, en vez de ir a la derecha o a la izquierda, nada más dan clic aquí en reverse. Y ahora, des en cuenta, en vez de ir hacia la derecha, va a la izquierda. Entonces, en mi caso, no tengo que habilitar ninguna de estas tres opciones. Le doy siguiente. Acá hay un parámetro muy importante que deben de cambiar y son los ajustes de pasos por milímetro. Estos motores pueden funcionar hasta con 200 pasos por milímetro, pero yo les recomiendo que nada más utilicen 100 pasos por milímetro. Eso para que no se sobrencalienten los chips Darlington que tienen las controladoras. Que tal vez les va a funcionar un ratito, pero ya con el tiempo se les van a quemar. Entonces, a 100 pasos es un poco lento, pero seguro. Acá después... Ah, y en el eje Z va a ser el único que va a tener a 50 pasos por milímetro. Esto es para que haga bastante grandes los pasos. Luego nos vamos en siguiente. Acá si tuviéramos límites, switch de límite de carrera, pero en este caso no los necesitamos. Siguiente. Siguiente. Y finalizar. Ahora ya tenemos completamente configurada nuestra máquina. Y vamos a hacer una prueba en el eje X. Para poder probar podemos utilizar el jog control. Y acá podemos definir cuántos pasos queremos dar. Ya sea en el eje X, en el eje Y. Y cuántos pasos queremos dar en el eje Z. En este caso en el eje Z tiene 10 pasos. Si yo le doy click, miren cómo levanta el lápiz. Si yo le doy click en el Z menos, lo que va a hacer es bajarlo. Le vamos a configurar aquí 50 para X y Y. Le voy a dar hacia la derecha. Si se dan cuenta, hay un desplazamiento hacia la derecha. Y le vamos a dar menos Y para que se vaya hacia adentro. Vamos a dar también 50 y si se dan cuenta, también hay un desplazamiento. Si en dado caso, cuando ustedes están realizando las configuraciones, no se mueve ninguno de los carretes, puede significar dos cosas. Uno, que dejaron muy apretado lo que sería el riel. O sea, realmente necesita mucha fuerza el motor para poderlo mover. O número dos, conectaron los cables al revés. Se conectan de la forma como ya explicamos anteriormente. Entonces le vamos a decir que se regrese a cero. O sea, a la posición inicial donde estaban los carretes. Y se dan cuenta que todos funcionaron al mismo tiempo. Entonces, ahí ya los tengo yo en la posición cero. Ahora, le vamos a poner acá en reset cero. Vamos a empezar a hacer pruebas de calibración. A ver qué... A hacer una prueba de una imagen, perdón. Entonces, para ello vamos a utilizar dos programas. Uno es descargable, el otro es online. El primero es Inkscape. En este caso, solo es darle clic acá en download. Luego, yo estoy usando Windows. Clic en Windows. Luego acá seleccionamos la arquitectura 32 bits, 64 bits. Damos clic ahí y lo bajamos en formato.exe. Yo ya lo tengo descargado e instalado. Así que no lo vamos a volver a descargar. Y lo vamos a abrir. Es muy importante entender que cuando trabajamos con una máquina tipo CNC. El tipo de código que la CNC entiende es código G. Entonces, para poder transformar una imagen a código C. Nosotros necesitamos convertir esa imagen en vectores. Por lo tanto, una vez abierto el programa de Inkscape. Vamos a ponerlo un poco más bajito acá. Ahí, ahí estamos bien. Nos vamos a archivo. Nos vamos a propiedades del documento. Aquí en las propiedades del documento colocamos centímetros. Y le vamos a poner que queremos un lienzo de 8x8. Para poder hacer zoom, presionamos la tecla control y el scroll del mouse. Entonces, ahí ya lo tengo. Y vamos a importar una imagen. No importa de donde sea, puede ser una imagen de internet. En este caso, vamos a importar la imagen de Pikachu. Vamos a darle OK. Si se dan cuenta, la imagen quedó bastante grande. Pero lo podemos escalar al tamaño que nosotros deseamos. Entonces, esta es una imagen la cual no está vectorizada. Y el motivo por el cual vamos a usar Inkscape es para vectorizar esta imagen. Y se vectoriza de una forma muy sencilla. Nos vamos acá donde dice trayecto. Acá nos vamos a donde dice vectorizar mapa de bits. Y acá le vamos a dar actualizar. Y nos va a aparecer una previsualización del escalado. Para mí me parece correcta. Le vamos a aceptar. Y en la imagen hacemos a un lado lo que sería el vector y lo que sería la imagen neta. Si yo muevo esto, ¿cómo identifico cuál es el vector y cuál es la imagen? Pues bien fácil. Pues bien fácil. El vector no tiene espacios en los bordes. Se dan cuenta, la oreja llega a cabalito donde llega la línea punteada. Pero si selecciono la imagen, aquí sí tengo espacio. Porque ese espacio, como es una imagen, está en mapa de bits. Entonces el espacio en blanco lo reconoce como un espacio en blanco. Esta imagen la podemos eliminar. Y arrastramos nuestro Pokémon a una posición que nosotros queramos. La posición cero de Inkscape está en la parte de arriba. Antes en las versiones anteriores estaba en la parte de abajo. Pero en este caso está en la parte de arriba. Pero para que la imagen salga bien proporcional, la vamos a poner un poquito más agrandado y un poco al centro. Ahora nos vamos a archivo. Nos vamos a guardar como. Le colocamos un nombre. Y acá seleccionamos el archivo SVG. Y le damos guardar. A mí me tiró este error porque ya tenía un archivo creado. Pero le voy a dar a reemplazar. Y ya podemos cerrar el Inkscape. Ahora nos vamos a ir a la página de JSQ. Y acá tenemos que hacer dos cosas. La primera es abrir Open Settings, Local. Y buscar el archivo de configuración que muy amablemente nos proporciona el amigo de DZ Robotics. Y esto es para que no haya que configurar parámetros dentro de la página. Entonces lo abrimos y si se dan cuenta acá ya están todas las configuraciones que vamos a utilizar. Y ahora nos vamos a Open SVG, Local. Y abrimos la imagen de Pikachu, que fue la que guardamos. Entonces ya tenemos la imagen acá. Ahora tenemos que darle un clic en cualquier lado. En cualquier lado dentro de la imagen. Por ejemplo acá. Y se va a seleccionar de color. Ahora nos vamos a crear operación. Pero antes de crear la operación tenemos que tomar en cuenta algo. Este parámetro de 96 píxeles por pulgadas es porque yo estoy utilizando Inkscape. Pero por ejemplo si ustedes están utilizando Adobe Illustrator. Tendrían que cambiar a 72. Esto tomarlo muy en cuenta dependiendo con qué programa están vectorizando. Ahora le damos crear operación. Entonces automáticamente ya nos creó. Y ahora tenemos que definirle acá en este paso. Para poder generar el grabado en la hoja. Entonces tenemos tres configuraciones que pueden ser usadas por un plotter. La configuración Pocket. Que es la que nos va a dibujar todo. Incluyendo los rellenos. Todo lo que esté en negro lo va a pintar y lo va a dibujar. Esta es una opción que queda bastante bien. Pero va a llevar un montón de tiempo. Luego tenemos la opción de Inside. Que lo que hace la opción. Es tomar básicamente todos los trazos que están internamente en el dibujo. Pero sin rellenar nada. Solo lo interno va a dibujar. Y por último tenemos el Outside. Que es el que vamos a utilizar. Que el Outside hace referencia a todos los contornos que hayan dentro de un dibujo. Entonces después de haber seleccionado Outside. Le vamos a dar Generar. Y si se dan cuenta. Todo lo que está en color amarillo va a ser lo que nos va a dibujar. Y básicamente lo que nos tomó fue el contorno. Hay algo que quiero explicar también. Y es esta parte de acá abajo. Si yo me doy cuenta. Me dice que mi posición en X va a empezar en la posición de 4. 4 milímetros. Y se va a desplazar hasta la posición 75. Pero la posición en Y va a empezar al revés. Eso quiere decir que va a desplazar desde una posición de menos 73. Hasta una posición de menos 5. Por eso es de que si ustedes lo observan en la cámara. Yo tengo básicamente el carrete del eje Y. Que es el que toca la mesa. En la posición más lejana donde se encuentra el motor. En vez de estar en la posición 0. Está en esa posición. Esto es porque el programa va a reconocer. De que tiene que tirar. Esa posición. Pero al revés. Entonces. Acá nos vamos en Save Decode. Le ponemos un nombre. Le vamos a poner. Pikachu. Le damos Local File. Le damos Guardar. Y básicamente. Es todo lo que tendríamos que hacer. Ahora tenemos que ir al Universal Code Sender. Y acá. Muy importante. Debemos que darle en el botón Abrir. Luego seleccionamos el G-Code Pikachu. Y acá es donde van a poder observar ustedes. Lo que yo les decía. Regularmente en un plano cartesiano. El punto 0. Estaría en la parte de aquí abajo. Pero en este caso. El In Escape. Coloca el punto 0 arriba. Por lo tanto. El eje YS. Tiene que desplazar de una forma diferente. Por lo tanto. El programa teníamos que dejarlo así. Ahora. Nada más. Tenemos que colocar una hoja de papel. Y darle Play. Vamos a poner la hoja. Ahora que ya tenemos colocada la hoja de papel. Le damos en el botón Play. Y automáticamente el programa va a hacer el dibujo. Los voy a dejar con toda la animación. Para que vean. Va a estar un poco acelerado. Pero espero que la disfruten. Vamos a poner la hoja. 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 Bien, como pudieron observar El programa es bastante preciso Ya está por finalizar la impresión En la parte de aquí abajo les doy un estimado De cuánto se va a tardar y cuánto es el tiempo que lleva Recorrer Ahorita van a ver cómo la máquina va a parar Cuando haga el último trazo También hay que ver Que acá todo estaba en líneas azules Entonces conforme va pasando Va dibujando Ahí por donde ya pasó la máquina Tiene básicamente Una transmisión Bastante increíble O sea, lo que está haciendo aquí Básicamente lo que está haciendo el impresor Ya terminó Y ahora le damos acá en return 0 Para que la máquina se vaya a la posición inicial Y ahí puedan apreciar mejor Un poco de dibujo Los voy a dejar con otras dos impresiones más Y espero que hayan disfrutado este video Recuerden, yo soy Luis Olivet Soy de Electrónica y Robótica Hitex De Ciciapa, Guatemala Por favor, suscríbanse a mi canal Denle like Y todos los enlaces los van a poder encontrar En la descripción Muchas gracias por el apoyo de C-Robotics Hasta pronto Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.